¡Buenos días! Aquí estamos de nuevo, como cada viernes, dispuestas a hablarles de cuestiones psíquicas, inconscientes, que nos acontecen todos los días, en cada momento, estemos donde estemos, y hoy trataremos un tema de empresas. ¿Y quiénes somos? Nosotras somos Magdalena Salamanca y Virginia Valdomino, somos psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y hoy les vamos a hablar, hoy vamos a hacer un taller dirigido a empresas, a autónomos, a directivos, a jefes, a coordinadores de grupo, porque hoy vamos a hablar de las consecuencias, de los celos y la envidia en los equipos de trabajo. En todos los equipos donde hay más de dos personas, se pueden dar estos acontecimientos. Estos acontecimientos psíquicos. Psíquicos, porque estamos hablando de factores psíquicos, factores psíquicos inconscientes, porque claro, los celos y la envidia, es posible que uno los detecte, ¿no?, en su equipo de trabajo. Sí. Y qué envidioso es este... Uy, mira... Hasta uno a veces lo nota en uno mismo, y... Ay, no me gusta esta persona. No, 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 en la casa tiene poca responsabilidad. Y yo fíjate qué responsabilidad tengo, ¿no? Claro, por ejemplo. Que uno puede percibir estos sentimientos, porque son sentimientos comunes, que todo el mundo siente. Exacto. Y puede hasta percibirlos. Lo que pasa, que lo que no podemos percibir son los factores inconscientes que están produciendo esos celos y esa envidia, y que son sobre los que tendríamos que actuar para poder productivizar, hacer más productivo el equipo. Claro, porque no se trata de eliminarlos, ¿vale? No. No se trata de terminar con los afectos, no se trata de no sentir más celos, no sentir envidia, al contrario. Eso va a estar en todos los seres humanos, porque forma parte de nuestra constitución, ¿vale? Pero no podemos dejarnos llevar por ellos, porque cada vez que nos dejamos llevar por los sentimientos, y en este caso por los celos o por la envidia, seguro vamos a cometer alguna infracción, alguna irregularidad, algún perjuicio para nosotros mismos. Iba a decir prejuicio. Prejuicio también, claro, porque pensar desde los celos o la envidia es prejuicioso, ya no te deja ver más allá. Claro, nos condiciona, nos determina, nos lleva a un lugar primitivo. Infantil. Exacto, primitivo en el sentido del comienzo. Claro, porque los celos o la envidia son sentimientos infantiles que nacieron en nuestra infancia con el complejo de Oedipo, que ya hemos hablado en otros cursos, acerca del complejo de Oedipo, acerca de los primeros celos, cuando el niño ve que la mamá se va con el papá, ¿no? Claro, porque en esa primera relación idílica donde mamá y papá son uno, hay una completud, no hace falta ni, vamos, nada, ni hablar. Mamá y el niño, ¿no? Que he dicho mamá y mamá y papá. Eso es sanísimo, eso es sanísimo, mamá y papá y el niño. Bueno, eso es lo que tendría que pasar, bueno, pero no. Lo que pasa es que mamá y el niño entran en una cosa idílica, de completud, de unidad, que el niño no necesita ni siquiera hablar para que la mamá lo entienda. Claro. Fíjense hasta qué punto. Entonces, en ese momento idílico, maravilloso, de somos uno, aparece papá. Papá. Y entonces el niño, claro, ahí cuando mamá le da la espalda por primera vez y se va, siente la envidia por primera vez. Claro, porque él desvía la mirada, ella desvía la mirada del niño hacia otro lugar. Ya sea el papá, o sea el trabajo, o sea cualquier otro lugar que no sea el niño. Claro. Entonces, el niño gira su mirada a través de la mirada de la mamá. Es decir, va a desear lo que ella desea. Ajá. Que hasta ahora era él solo, porque solamente le miraba a él. Claro. Entonces, en ese desvío, ya él se da cuenta de que hay otros aparte de él y mamá. Claro, que vamos a establecer una diferencia entre lo que es la envidia y lo que es los celos. Por supuesto. Porque para sentir envidia, él siente envidia. O sea, solo con mamá, para la envidia hacen falta dos, ¿no? Sí. Solo con mamá él puede sentir envidia. Claro. Porque se ve mamá y la ve tan grande y dice, uuuh, mamá, lo que debe de tener, ¿no? Qué poderosa es, y ahí siente envidia, ¿no? Le atribuye una completud. Claro, que no es verdadera, porque la madre también necesita de otros, ¿no? Claro, exacto. Y cuando ya el niño está capacitado para darse cuenta de que hay un tercero, que es el papá, o el trabajo, o el libro, o lo que sea, que hace que la madre desvíe la mirada de él, un deseo diferente a él, entonces ya aparecen los celos. Los celos. Porque para sentir celos hacen falta tres. Tres. ¿No? El que cela, la persona amada, y el tercero, que es preferido por la persona amada. Que viene a interrumpir ese amor único y completo. Claro, exactamente. Que suele ser el padre, ¿no? Que por otro lado es tan necesario que intervenga ese tercero, ese papá, porque va a poner un límite y una separación a ese amor que, si se extiende en el tiempo, es patológico. Claro. Claro, porque el niño tiene que ir separándose poquito a poco de la madre, ¿no? Claro. Esa es, digamos, la madre lo ha tenido dentro de su tripita, pero luego sale al mundo, pero sigue conectado a la madre, sigue unido a la madre durante un tiempo porque el ser humano nacemos muy prematuro para la vida, ¿no? Es como si hubiese un cordón umbilical imaginario. Claro. ¿Vale? Claro. Como si no se hubiese terminado de cortar, que esto a veces, bueno, dura unos meses, un año, y a veces dura 40 años. Bueno, y realmente durar, dura toda la vida porque se hace inconsciente. Es decir, cuando te separas de tu mamá, lo que hace no es que te separas realmente. Haces, te viene inconsciente esa relación con la madre. Es decir, pero ya no es la madre real, sino que es la madre imaginaria, lo que has internalizado, ¿no? Pero siempre va a haber esa unión a esa mamá perfecta, completa, todopoderosa, y todo aquello que viene a separar de esa mamá, pues te produce celos. Es decir, que cuando sientes celos, cuando una persona siente celos en el equipo de trabajo, insistimos, es un sentimiento infantil. Que remite a esa situación. Claro. Y claro, imagínense en un equipo de trabajo donde yo tengo un puesto de responsabilidad, donde tengo que cumplir con unos objetivos, donde tengo que rendir cuentas a superiores y aparte coordinar un equipo, tener sentimientos de este estilo. Pues evidentemente vienen a interrumpir la actividad, ¿no? Todo el trabajo. Vienen a generar conflictos. Generan emociones y generan situaciones que no reconozco en muchos casos y que además considero que la culpa la tienen los otros, que son los otros los que me están poniendo en un lugar donde yo siento celos. Están provocando mis celos, eso le deciden, ¿no? Claro, porque uno normalmente los celos no los reconoce, ¿no? Y la envidia menos. Bueno, la envidia es mucho más primitiva. Además, hemos dicho, hacen falta dos. Ni siquiera la aparición del padre, ¿no? Por el momento. O sea, envidia y celos. Los dos sentimientos que te agarran y como te dejen llevar por ellos, terminas. Te puedes estropear porque la envidia lleva a romper lo que el otro tiene. Es decir, tú no lo puedes tener, a ti no te sirve para nada. Tienes que hacer un trabajo para tener lo que no has hecho. Entonces no lo puedes tener eso. Pero tú quieres que el otro no lo tenga, ¿no? Le raya el coche del vecino. Claro. Le rompe al compañero de trabajo el archivo PDF, ¿no? O destruye una institución que ya está creada, ¿vale? Para quedarse con ella. Pero no puede. Sabiendo que no va a poder. Que no va a poder. No va a poder. ¿Para qué no va a destruir? Quiere eliminar. Quiere que el otro no lo tenga. Destruir. La envidia se supone que el otro no lo tenga. Llego a la empresa y veo que funciona tal, pero vengo de Salvador, de la empresa. Claro, exactamente. Yo voy a arreglarlo todo y entonces rompo todo lo que hay para quedármelo yo, para ser yo el salvador. Claro. Pero no se puede. No se puede porque no está preparado. Porque además esa empresa ya lleva funcionando muchos años. Claro. Tiene un trabajo detrás incalculable de muchas personas. Tiene un director, tiene un orden, ¿no? Claro. Entonces no se puede. La envidia siempre es mala consejera. Siempre produce destrozos en las empresas, ¿no? Es de lo peor, de los sentimientos que más dañinos y que más consecuencias negativas tiene para el trabajo, para las personas de los equipos de trabajo que están eficazmente realizando su desempeño profesional. Aparte detiene, ¿no? Detiene. Es como que detiene, te paraliza, te deja inhabilitada la envidia. Porque realmente es una cosa, ya decimos, muy infantil, previa al complejo de Edipo. Sí, sí, es muy primitivo. Sí. Es muy primitiva la envidia. Es como una cosa de uno con su imagen en el espejo. Claro, claro, claro. Yo quiero ser completo, quiero ser ese niño entero, ¿no? Pero no puedo aún, no voy a poder. No tengo todavía las habilidades para poder ser ese niño entero. Estoy así todavía, ¿no? Fragmentado. Exactamente, exactamente. Pero yo quiero eso. Claro, pero quiero eso. Pero no puedo. Y no puedo, entonces rompo. Claro, lo rompo, me da rabia. Bueno, seguramente que ustedes cuando están escuchando esto ya tienen, ya reponen algún caso en sus empresas, en sus equipos de trabajo donde ha pasado esto, ¿no? En sus familias. Bueno, y además si es envidioso, tiene una posición en la empresa, por lo que sea, que tiene más o menos un lugar reconocido, bueno, puede romperlo absolutamente todo, porque viene normalmente la envidia no es que venga así, transparente, clara, manifiesta, sino que viene encubierta. Claro, y además todo, para el envidioso el resto, todos están equivocados. Todos están equivocados. Es él el único que sabe cómo hacer las cosas, tiene esa verdad, tiene esa posición casi omnipotente, ¿no? Es decir, soy yo, yo soy el que sabe. Claro, porque como es una cosa previa al complejo de Oedipo, lo más primitiva es que es narcisista. Claro, es narcisista, es autoerótica. Yo, yo, yo. Total. No tienen en cuenta los otros, ni las diferencias, ni lo que aporta cada uno al equipo, no tienen en cuenta nada. No vale nada, no hay otros. No hay otros. ¿No? Son marionetas. Además es capaz de destruir a los otros, psíquicamente. Sí, 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 sí. No solamente la empresa o el equipo, sino a los otros, uno a uno. Claro, porque les hace disminuir sus capacidades, porque ante él nadie puede. Claro. Entonces todos los demás, ¿no? Entran en una cuestión de decadencia, de bajada de autoestima, de bajada de ánimo. Total. Total. Ay, Dios mío. Y lo peor es que en un principio uno puede llegar a caer en esa corriente ideológica empresarial. Claro, hasta que se da cuenta del daño que produce, ¿no? Claro. En él, o en la empresa, o en los compañeros. Claro. Bueno, si se diera cuenta, el envidioso es una cosa, hay que sacarlo, hay que sacarlo de la estructura. Claro, ¿sabes por qué es muy difícil darse cuenta y reconocerlo? Porque como uno en uno es muy difícil reconocer la envidia, ¿cómo lo vas a ver en el otro, no? Claro, imposible. Es una cosa, digo, para poder detectar estas figuras que tanto contaminan y que tanto frenan el crecimiento empresarial, uno tiene que psicoanalizarse para poder ver en uno esos sentimientos destructivos que existen, envidiosos, que van a provocar interrupción en momentos determinados de mi vida, pero que si los conozco, que si los detecto, que si me empiezo a tolerar que los tengo, pues no actúan con tanta fuerza. Claro, porque además pasa, es que curioso, porque lo psíquico es tan sutil y a la vez es tan contagioso, que es fácil si, por ejemplo, el jefe, el director o un jefe de equipo o tal, está cayendo, está siendo guiado por su sentimiento envidioso, al final los otros lo toman como modelo de identificación, quiere decir que va imperando esa forma de hacer en la empresa, en lo que era antes colaboración, trabajo en equipo o tal, empieza a ser envidia. Envidia. Querer romper, todo se va a romper, todo se va a romper. Y encima la impotencia de no poder construir lo que el envidioso está proponiendo, ¿no? Claro, porque es imposible. Es imposible, es imposible, claro. Porque es un amor totalmente irreal. Con esa madre todopoderosa. Con esa madre todopoderosa, exactamente. Él no es todopoderoso, no. Qué complejo, ¿eh? Qué complejo. Digo, según vamos hablando, yo me voy dando cuenta de que muchas veces sucede esto, más de lo que nos damos cuenta. Muchísimas. Y hay que tener mucho cuidado. Claro, muchísimas porque todos, o sea, claro, es decir, el envidioso es como si fuera una figura aparte, que puede ser una persona que está guiada por la vida, pero en todos, en todos, es una cosa tan, tan primitiva que todos podemos caer en un momento en una posición envidiosa. Y además es inconsciente, es decir, que sin darse cuenta, porque uno sabe, identifica, pero rápidamente reprime porque no quiere saber nada de que uno es envidioso también, o de que a veces envidia. Y entonces como reprime, eso es lo peor, porque empieza a actuar inconscientemente la envidia. Empieza a destruir en la realidad, pero inconscientemente hace de ti, te maneja sin tú darte cuenta. Por eso el psicoanálisis es tan importante y además para todo el mundo. Nadie está, nadie puede librarse de su inconsciente de una manera definitiva. Claro. No, todo el mundo. No estamos exentos de sentir envidia, no. Nos pasa, acontece cuando menos lo esperamos. Y además sabemos por los efectos, porque algo rompemos, algo deterioramos, algo... Los efectos en la realidad, no para que uno diga, ay, qué envidiosos soy. Solamente sabes cuando te psicoanalizas, hablas, pero no te queda otro remedio que reconocer... Bueno, y te interpretan, porque a veces ni uno mismo es capaz de detectar que está en una posición envidiosa. Claro. Es, con la interpretación, ahí dice uno, y va, Dios mío, casi lo rompo todo. Casi lo rompo todo. Claro, porque en psicoanalisis se puede llegar a decir, casi lo rompo todo. Pero si uno no está en tratamiento, es muy difícil decir el casi, lo rompí todo. Lo rompí todo. Cuando después comienzas a psicoanalizar, te dices, jo, claro, en mi vida lo rompí. Tenía esa situación buena, tenía compañeros, tenía trabajo, tenía posibilidad de producir algo entre otros, y lo rompí por envidia. Claro. ¿No? Claro. Que envidia hasta se puede tener de uno mismo, envidia. Uy, eso a veces, muchas veces pasa, porque como uno no es uno, sino las funciones que desempeña, a veces sentimos envidia de determinadas funciones. Porque dice, jo, a mí a este, todo lo que puede ahí, y a mí nadie me quiere. Y yo, que soy una pequeñita. No, no, ¿a mí qué? ¿Y a mí quién me quiere? No, porque al final el amor está en la base de casi todo, ¿no? Es por amor. Es por amor que crecemos, por amor que nos hacemos inteligentes, por amor que... Y también estúpidos. Y estúpidos también, a veces. Claro, a veces no. No, por amor, sí, efectivamente. ¿Sabes cómo la envidia, además, es una cosa de ti? Con tu imagen en el espejo, con la mamá, pues puedes tener envidia de ti. Puedes destrozar tu vida o tu trabajo por tener envidia de ti. Qué gracia. Ten cuidado con la envidia, que es una cosa... Vamos, además, certera, va a romper justo lo que funciona. Claro, no va a romper lo que no... Lo que no funciona. Claro, uno no envidia el 600 con un cochambroso que está ahí aparcado... Bueno, a veces uno puede envidiar a mi amigo. A veces también, a veces también. Que somos capaces, somos tan inconscientes. Claro, que podemos envidiar cualquier cosa, es cierto. Pero bueno, normalmente uno va a envidiar lo que ya está hecho, lo que hicieron otros, para negar el trabajo de otros, ¿no? Porque no para decir ese narcisismo soy yo, el salvador de la empresa. Claro. Y es el que salva a la empresa cuando realmente se está beneficiando de todo el trabajo, de todo. Claro, gracias a la empresa, yo soy quien soy, ¿no? Yo puedo desempeñar mi función, yo soy el jefe del departamento logístico, me da igual, ¿no? Gracias a la empresa, si no ves empresa, yo no podría ocupar esa función. Claro, claro. ¿No? Ahora hay que romper todo lo que te sostiene. La empresa es nada, no existe, no existe. No existe. La empresa es una mierda, porque como yo no estaba en la empresa... Cuando nació, claro, la envidia, claro, también, como yo no estaba, los primeros... Como yo no estaba cuando la empresa se creó, ¿no? Nació conmigo, cuando yo ya llegué, nació la empresa. Y claro, como va a seguir, aunque yo me muera, eso también da una... Que esos son los celos más arraigados en el ser humano, porque tiene que ver con la propia estructura de uno mismo. Es decir, uno nace en un mundo ya hecho, ¿no? Y funcionaba sin mí. Claro. Sin cada uno de ustedes funcionaba. Y si tú te vas de la empresa, la empresa va a seguir funcionando sin ti. Y el mundo va a seguir funcionando. Claro. Más allá de nuestra muerte, eso, Dios, no podemos soportar. Pero hay que saberlo, ¿vale? Y entonces uno dice, bueno, pues voy a escribirme unos libros, así algo dejo. Claro. ¿No? ¿Algún legado puedo crear para dejarlo ahí? Sí, o voy a hacer un trabajo para que otros puedan crecer también, amigado. Puedan crecer para el trabajo, para esa empresa, ¿no? Porque si no, claro, es impedir que los otros... El envidioso que hace, que los otros no crezcan. No, no. El mundo se detiene en mí. Total. Y empieza en mí. Total, es así. Es así. No, y anda, que nadie crezca. Yo voy a hacer todo lo posible para que todos mantengan su autoestima bajita. Es que si me aparecen varias personas, yo te lo juro. Y que nadie pueda brillar. Bueno, el envidia es el... Dicen en España el deporte nacional, pero creo que es a nivel... Es un pecado capital, señores. Es un pecado capital para la religión. Porque es destructiva, impide que el mundo crezca. Porque además el mundo está preparado para que las nuevas generaciones puedan superar a las anteriores. La ciencia, imaginemos. Un enano subido a los hombros de un gigante y siempre va a ser así, siempre para que vaya creciendo el campo científico, para que vaya transformándose. Pero la vida es así. Las nuevas generaciones tendrán que saber más de nosotros, que empiecen a formarse. Nosotros le transmitiremos todo su saber para que sepan más y el mundo pueda seguir transformándose. Pero el envidioso no. El envidioso dice, no, no, que no crezca nadie aquí. Yo soy el que más tengo que saber. Y entonces, ¿qué? Va frenando el crecimiento. Va creando réplicas de él mismo. Porque encima, como él es el único que sabe hacer las cosas bien, quiere que todos sean iguales a él. Y como aparezca uno que muestre una diferencia, lo larga el equipo. Lo aniquila. Sí, sí. Por encima, claro, tampoco todo lea la diferencia sexual. Sexual que está desplazada a cualquier diferencia. No hace falta que sean dos hombres, digo, hombre y mujer, es con otro hombre, como seas diferente, chao. Como piensas distinto, como me opongas a una frase. Como hagas distinto, bueno, el psicoanálisis precisamente lo que nos viene, lo que nos trae justamente es las diferencias. Claro. Que en una empresa la gente puede ser diferente, debe ser diferente. Potenciar cada uno sus recursos, su pensamiento, ¿no? Todo guiado por un proyecto. Pero que en el proyecto la gente no tiene por qué ser igual, ni tiene que pensar igual, ni siquiera estar de acuerdo. Ni siquiera estar de acuerdo. Para trabajar por ese proyecto. Eso es impactante, ¿no? Que no hace falta ni siquiera llevarse bien con el equipo de trabajo para ser productivo. Porque eso ya forma parte del mundo de los afectos. Llevarse bien, llevarse mal, ¿no? Tener un gusto por uno o por otro. Tiene que ver con la historia de uno, con la historia psíquica y emocional de uno. Entonces, nada tiene que ver con el proyecto de trabajo. Mucha gente dice, joder, pero es que es muy difícil eliminar los afectos de la tarea y del trabajo. Sí, no te digo que no, que hay que hacer un trabajo de renuncia. Siempre, ¿no? Sé que esto existe, lo conozco, sé dónde me puede llevar, entonces renuncio a tomar ese camino. ¿No? Sí, pero eso ya es súper trabajado, ¿no? Ya, ya, es una elaboración psíquica maravillosa. Claro, es una elaboración psíquica que requiere trabajo. Normalmente, cuando no se hace ese trabajo psíquico, uno está completamente ciego, cegado por los sentimientos, por las percepciones, por lo que percibe, ¿no? Digo, porque, claro, que hacer un trabajo psíquico no se embalde, que hacer un trabajo psíquico tiene consecuencias muy positivas para tu vida, para tu crecimiento personal, para saber posicionarte en tu empresa frente a las cosas que están pasando, que normalmente sí, vale, está el proyecto, pero está todo manchado por esos sentimientos comunes que a veces desvían, desvían de la tarea, desvían de la misión, desvían de los objetivos, ¿no? Y te hacen dar un rodeo, un deterioro, producen deterioro en la gente de la empresa, en la autoestima, en la motivación, para volver de nuevo al mismo punto, ¿no? Claro, porque a veces, justamente, estaba pensando en un equipo donde, por ejemplo, trabajamos por objetivos o por comisiones, ¿no? Entonces uno empieza a producir, empieza a producir, 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 y en vez de acercarme a esa persona para ver qué está haciendo y mejorar yo, lo que hago es destruirla, empezar a criticarla, poner trabas al desarrollo de su trabajo, ¿no? Eso, digo, es una muestra de que los celos están dominándome, ¿no? Quiero llegar y en vez de aprender, llegar a comprender o a identificarme con ese deseo, ¿no? No quiero hacer ese trabajo. Quiero eliminar. Una cosa celosa, ¿no? Pasando a los celos ya sería, es que quiero lo que el otro tiene, o sea, quiero que me quiera, quiero quedarme con el jefe, ¿no? El jefe es mi compañero, le veo que se lleva bien con el jefe, y a mí me han de lado, yo no participo, y en vez de incluirme, me excluyo, me quedo solo, ¿no? Y el celoso quiere que le amen por sus lindos ojitos. Por él mismo. Claro. Por lo que es. No hacen nada por incluirse en la situación, ¿no? Sí, sí. Que los celos son normales, son sentimientos normales, ¿no? Es como la tristeza que en algún momento nos viene o yo qué sé, cualquier sentimiento común, ¿vale? Están ahí, nos acompañan, nos... Hasta a veces son hasta necesarios, ¿no? Para progresar, para mejorar. Digo, a veces veo algo que el otro, digo, uy, qué celos me da esto, cómo me gustaría tener lo que tiene esa persona, o la relación que tiene esa persona, o llevarme como se lleva con el jefe, y empiezo a trabajar para mejorar yo mi relación con el jefe, ¿no? A través del trabajo, claro. Claro, claro. Para incluso... O sea, es decir, que si sientes los celos, una cosa es sentirlo, por sentirlos no pasa nada, todo el mundo lo siente, pero hay que hacer un... Dar un paso más, ir más allá, saber que es que hay un deseo, tú deseas algo de esa relación con el jefe. Entonces te tienes que incluir, porque si no, al final te comandan los celos. Claro, porque el celoso es el que se excluye de la situación, no es que nadie te excluya, es él el que se retira, porque como no soporta lo que está viendo, ese sentimiento, esa relación, pues queda excluido, me alejo. Claro, para no sentirlo, pero es peor, porque todavía te aislas de la situación. Y además empieza una relación imaginaria en esa persona que va construyendo cada vez más argumentos, 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 que le alejan de la realidad. Bueno, puede llegar a ser hasta celos paranoicos. Claro, fíjate. Para no reconocer ese deseo, bueno, y encima como sea, con una persona del mismo sexo, ¿no? Es un hombre que desea a otro hombre, ¿no? Desean tener una relación, un acercamiento, y hay una tercera persona que los separa, ¿no? Bueno, eso se puede convertir en celos paranoicos. Sí. Es decir, de los más destructivos, de odiar tanto a esa persona de llegar a hacer alguna barbaridad. Claro, porque yo no puedo reconocer en mí ese deseo homosexual de ser como ese hombre, o como esa mujer en el caso, ¿no? Claro. Que amamos a los hombres, amamos a las mujeres, odiamos a los hombres, odiamos a las mujeres, ¿no? Y que son sentimientos que hay que... que nos pasan. Habría que tolerarlos, bueno, sí. Sí, pero que hay gente que no puede y que no los conoce, no los reconoce. Identificarlos también es importante para poder saber de qué van y qué se puede hacer. Porque sobre todo estas cosas de las que estamos hablando, que son psíquicas, ¿no? Y todo el mundo dice, sí, yo, a mí, a todo el mundo nos pasan, ¿no? Claro, ¿cuál es la novedad que trae el psicoanálisis? Pues justo, un instrumento para poder gestionar esas cosas. Porque una cosa es que tú lo sepas, que pasan en tu empresa, que pasan en tu equipo, pero otra cosa es, ¿y ahora qué? Claro. ¿Qué hacemos con esto? Claro, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo gestionamos esto para que beneficie a la empresa en vez de perjudicarla? ¿Qué hacemos con el envidioso que está destrozando los proyectos? Bueno, hay que empezar un tratamiento psicoanalítico. Hay que poner ley, ¿no? Hay que poner ley. Tío, normalmente ya la entrada de un profesional en esa estructura que está de alguna forma pervertida o que está desviada, pues ya algo de orden pone. Algo de orden. Y si encima el profesional tiene oportunidad de hacer entrevistas individuales con el equipo y conjuntas, pues ya es que todo queda puesto de relieve, ¿no? Todo se pone así, se muestra. Y no pasa nada por mostrarlo porque es la única manera de cambiarlo. Es que si no se muestra, porque claro, viene a ser como una interpretación, como una luz, ¿no? La entrada de un profesional del psicoanálisis en la empresa que empieza a interpretar todas estas cuestiones, ¿no? Y que con la interpretación va mostrando que hay una ley que no se está respetando. Sí, sí. Porque, a ver, la ley está. Hay ley, pero en las empresas que están ya pervertidas, que hay perversión, no se respeta esa ley. O hay determinadas personas que no están respetando esa ley, con lo cual sigue conviviendo la perversión con la ley. Claro. Entonces hay que mostrar luz, hay que encender la luz para que se vea la perversión. Claro, claro. Porque si no, no hay interpretación. No, porque si no, al final somos todos perversos. Al final todos somos cómplices de esa perversión que se está dando. Y a veces la perversión viene por las personas que se suponían más... Cualificadas. Cualificadas. O preparadas para el asunto. Cuidado, cuidado. Que no es que la perversión venga de los trabajadores y los jefes y los coordinadores. Y aparte es la que más repercusión tiene, porque si es justamente de la cúpula de donde viene esa perversión, toda la estructura está perversa. O de la falsa cúpula, porque... Sí, bueno, también. A veces es uno que llega y dice, como decía antes Virginia, voy a salvar esto, ¿vale? Voy a salvar esta empresa. Y a partir de ahí empieza a generar una serie de actividades, de actos, de no sé qué, que son perversos. Claro, es como una mutación que se va reduplicando, reproduciendo, reproduciendo. Bueno, Liliana Ibarra saluda desde México. Hola Liliana. Y Juan dice, afortunadamente no soy celoso. La confianza es tal que no hay por qué sentir algo así. Cuidado con esa negación, Juan. Claro, no hay posibilidad de hacer nada consciente de lo inconsciente. No, nada de lo que está en el inconsciente pasa a la conciencia directamente. Pero hay una sola forma en la que eso se puede adivinar. Se puede adivinar ese deseo inconsciente a través de la negación. Así que, Juan, sería como decir, yo soy celoso, lo reconozco, pero no lo tolero. No quiero saber nada de eso. No quiero saber nada de eso. Porque todos somos celosos, tenemos esas tendencias, ¿vale? Aunque sean inconscientemente. Inconscientemente. Claro, aunque sean inconscientemente. Entonces, bueno, decir, menos mal que yo reconozco mis celos y los sé detectar y no me dejo llevar por ellos. Y hago algo rápido para que no me comanden, ¿no? Claro. Digo, es así, somos así, somos así. Pero también eso, también queremos, somos negadores, ¿no? Menos mal que Freud lo describe claramente. Hay un texto que se llama La negación. Donde nos dice, lo que no puede pasar de otra manera, pasa a la conciencia a condición de ser negado. Claro, y eso no hace que lo aceptes. Pasa, lo niegas y lo niegas. Y no lo tolero. Y lo pones en evidencia para el psicoanalista que te escucha. Claro. Obviamente que ya hemos leído a Freud y ya nos lo ha dicho, entonces ya lo sabemos. Pero uno lo niega y eso no significa que acepte nada, ¿no? Queda todo igual. No. Confiesa, pero no lo acepta. Bueno, vale, soy algo celoso. ¡Buey! Vamos, Juan. Perfecto. Salud, eso es saludable, Juan. Juan, ¿eh? Que bien te están viniendo estos talleres. Sí, sí, estás a tu pez. Bueno. A veces es que da otra vida, da otra vida. Reconocer en uno... Da luz, lo que decía, ¿no? Las cosas inconscientes. Reconocer en uno que los sentimientos en realidad tienen que ver con otra cosa. Te hace vivir de otra manera. Mira, te hace respirar y decir, ay, mira, no soy el único que me pasaba esto, ¿no? Lo pasa a todo el mundo. Sí, y llevarse, conciliar, digo, esa conciliación que siempre se muestra en las empresas con la vida, ¿no? Hay que conciliar con uno mismo, ¿no? Hay que intentar esa conciliación entre las tendencias hostiles y las tendencias sensuales que tienden a la unión, ¿no? Sí, porque... Entre lo que tiende a la separación y lo que tiende a la unión. Porque además siempre se... Desde esta ideología dominante en la que vivimos, porque hay que decir una cosa y es que si no nos preparamos, si no estudiamos, si no nos armamos de conceptos, de instrumentos, para poder vivir de otra manera, para poder interpretar la realidad de otra manera, estamos sometidos a la ideología que nos imponen los sistemas dominantes en los que vivimos, ¿no? Entonces, claro, pues entonces empiezas a pensar de esa manera o interpretar la realidad según esa ideología dominante, donde no se permiten las diferencias, donde todo es global, todo el mundo tiene que ser igual, todo el mundo tiene que pensar igual, tiene que hacer igual, y bueno, y al final acabas bajar a perdido, acabas psicotizándote. Bueno, claro, psicotizándote, exactamente lo que decíamos antes, ¿no? Cuando aparece esa figura que viene a salvar la empresa y sabe, y él sabe, solo él sabe, cómo hay que hacer las cosas, y todo está equivocado, y todo está mal, bueno, vuelve loca a toda la empresa, vuelve loca a la empresa. Entonces, claro, uno tiene, yo ayer decía, es que la salud mental hoy en día corre de tu cuenta, nadie va a venir a cuidar de tu salud mental, los estados no están preparados para cuidar de la salud mental, en las estadísticas dicen que hay 800.000 personas al año que se suicidan en el mundo, es decir, olvidaros de que el estado va a cuidar vuestra salud mental, o ponéis vosotros a cuidar vuestra salud mental, ¿ya? O ya está, o vuestra salud mental está dejada. En manos del gobierno. Está en manos del gobierno, de los sistemas, de los estados, que no se preocupan para nada de la salud mental de los ciudadanos hoy en día. Suponemos que dentro de unos siglos, gracias al trabajo que iremos realizando nosotros y las próximas generaciones... Alguien nos escuchará, aparte de ustedes. Claro, alguien... Bueno, y también a través de vuestra escucha, nosotros estamos difundiendo un nuevo pensamiento, porque de alguna forma, sin daros cuenta, llega un amigo y os dice, ay, es que no soy celoso, y seguro que Juan le va a decir, sí lo eres, pero no lo reconoces, ¿no? Digo, ¿no? Entonces, es de alguna forma ir expandiendo, ¿no? Claro, y además, que normalmente, lo que decías tú antes, que se tiende a separar como si una vez que entras en la empresa ya no fueras un humano, fueras un robot, no tuvieras sentimientos, no tuvieras nada, solamente que es, vale, sí, llegas a la empresa y ocupas una función y te tendría que olvidar de todo, pero no es así, es que sigue estando tu humanidad ahí en el trabajo, tus sentimientos, tus afectos, tus cuestiones inconscientes, tus miedos, tus inseguridades, tu prepotencia, tu egocentrismo, está todo. Entonces, claro, psicoanalizarse, o que el psicoanálisis esté dentro de la empresa, pues hace que esas cuestiones se queden en el diván. Ya. Claro, es que la empresa tendría que haber un departamento que sea psicoanalista. Sí. Y ya está, tú tienes horas a las ocho, tú a las ocho y media, tú a las nueve, tú a las nueve y media, y ya está, y cada uno psicoanalizándose y entonces la empresa es otra. O uno está ahí para cuando surja la necesidad por cualquiera de los empleados, ¿no? Nos he escuchado el radio fundado. Muy bien, muy bien, porque si somos más, podemos ser mejores. Claro, exactamente, esa es la idea, ¿no? Digo, intentar ser más y todos distintos. Exacto, todos diferentes. Todos diferentes, cada uno, digo, la estructura psíquica es para todos igual. El aparato psíquico es uno, ¿vale? Pero, ¿cómo funciona cada aparato psíquico? ¿Cuáles son las tendencias de uno? ¿Dónde está puesta la cantidad? ¿Dónde se pone la libido? ¿Dónde se pone tal, no sé qué? Para cada uno es único. El imaginario de cada uno es diferente. No hay dos imaginarios iguales. Es totalmente distinto. Entonces, vamos a... Nosotros pedimos diferencias, ¿no? No pedimos igualdad. Hay que luchar por la diferencia. No luchamos por la igualdad. No, eso no va. No hay igualdad. Igualdad de derechos, ¿vale? Pero hay que luchar por la diferencia. Porque se respeten las diferencias. El mundo sería un mundo diferente. La empresa es diferente si se respetan las diferencias dentro de la empresa. Si se potencian las diferencias, ¿no? El éxito de cada uno en la empresa. Porque también la cuestión es que cada uno debe ser grupal. ¿No? Vale, si hay un grupo, que a veces no es un grupo. A veces es un conjunto de personas, ni siquiera es un grupo. Pero si la grupalidad está en cada uno, ¿hay grupo? Sí, hay grupo. Entonces, sentimientos comunes que afectan a la estructura de la empresa, a las relaciones empresariales, a las relaciones con los compañeros, a las relaciones con los clientes, con los jefes, ¿no? De la cúpula hacia abajo, de abajo hacia la cúpula. Son sentimientos que afectan a todos los integrantes de la empresa. Y además, ahora que dices eso de... A veces son los empleados y los trabajadores los que más trabajan a favor de la empresa, los que más luchan para que la empresa se mantenga y se sostenga, en contra de la locura de algunos jefes. Que como estén bajo un sentimiento de culpa o bajo un sentimiento de narcisista o de envidia y tal, son capaces de destruirlo todo. Si no es para mí, que no sea para nadie. Bueno, esto pasa mucho en las empresas familiares, ¿no? Cuando el que ha creado la empresa o ha heredado la empresa de su padre, ¿no? Y está el mando y llega el momento de hacer el relevo a nuevas generaciones, hay veces que hay empresas que quedan destruidas, ¿eh? Por envidia. ¿Cómo tú te vas a quedar con lo que yo he hecho? Yo me voy a morir y tú vas a seguir disfrutando de la empresa. Claro, tú vas a seguir disfrutando. Esto pasa mucho más de lo que creemos, ¿eh? En las empresas familiares. Lo que pasa es que si intervenimos rápidamente se puede interpretar y se puede producir otra cosa. Porque siempre como viene con un disfraz, ¿no? Engaña, parece otra cosa, parece un acto de buena voluntad, parece que quiere ayudar a los otros y lo que hace es destruirlo. Claro. Entonces hay que fiarse por los efectos, lo que produce. Produce destrucción, produce ruptura o rotura, destrozo. Entonces la buena intención es solo un disfraz. Claro, es mentira. Es mentira. Es mentira. Es la buena intención frente a mi idea de buena intención, ¿no? Claro. Yo quiero hacer el bien por la vida y voy destruyendo. Eso es muy de lo excesivo. Sí, sí, sí. De cagadas, queriendo hacer el bien. Claro. Y además también esa idea que surge en esos jefes omnipotentes de que ellos pueden ayudar a los empleados a transformarse, a cambiarles. Y no, es que este chico vale y hay que ayudarle y hay que no sé qué y yo le voy a ayudar y yo le voy a hacer. A veces eso es un impedimento. Hombre. Estropea la vida al otro. Claro, exactamente. Porque es el otro el que se tiene que ayudar. Es el otro el que tiene que poder hacer el trabajo necesario psíquico y el trabajo real para poder transformar su tendencia, su vida, su forma de trabajar, su manera de relacionarse con la palabra trabajo. Que encima el trabajo está menospreciado. Hay una mala idea sobre lo que es el trabajo cuando el trabajo es transformador, es riqueza, es algo que... Bueno, la felicidad solo puede hallarse en el camino del trabajo, decía José Martín. El medio, el instrumento que tenemos para transformar la naturaleza. Para transformar nuestra realidad, cualquier realidad es con trabajo, si no, no, no se transforma. Juan dice, todos iguales sería muy aburrido, digo yo. Sí, pero es lo que persigue la globalización. Damos cuenta, las globalizaciones globalizan una ideología. No se ha globalizado el trigo, no, se ha globalizado una ideología para que todo el mundo piense igual. Lo que te meten en televisión es para que todo el mundo piense lo menos posible, además. Y sobre las mismas cosas. Si no, no todas las cadenas darían las mismas noticias. Claro. Cada medio informativo te informaría de una cosa, pero no. Que cuanto más se respetan las diferencias, que cuanto más toleramos ser diferentes y cuanto más en una empresa, en cualquier estructura empresarial, valoramos esas diferencias y son utilizadas para la productividad de la empresa, la empresa es distinta. Es distinta. Distinta en el sentido más sana, más saludable. Los trabajadores pueden estar vivísanos, se van a enfermar menos, la empresa va a ser más productiva, más eficaz. Y aquí Juan decía, he tenido muchos jefes y yo lo he sido también, tenéis mucha razón. Tania Melo, bon día. Y María Pilar Irimia dice, ¿cómo puede afectar la envidia en un despido de trabajo? Es que la envidia no afecta en un despido de trabajo. Cuando se produce un despido en la empresa, siempre que no sea una situación dramática de estas que se dan últimamente, que hay empresas que se caen enteras, es el trabajador del que se despide, ya sea el jefe, ya sea el puesto que ocupe. Está contratado por una función, no la hace, chao. Va construyendo su despido también, ¿no? No es que... Va construyendo su despido exactamente. Si es un despido procedente, lo ha ido trabajando, se lo ha ido construyendo. Bueno, que tú dices que a lo mejor puede haber un jefe envidioso y que quiere destruir también. Bueno, también en esa cuestión de la envidia que estamos diciendo, que la envidia lleva a la destrucción de la empresa, pues justo despide al que mejor trabaja de la empresa, ¿no? Porque no me saluda por las mañanas. Claro. Como yo soy único y especial, me tiene que saludar y encima tiene que arrodillarse. Cuando me dice, buenos días señor jefe. Y como no me dice eso, como hacen todos los que no trabajan tanto, pues la despido. Claro, puede ser. Sí, también puede pasar. La envidia es destructiva, así que... La envidia es infantil y puede ir un poco loca, ¿no? Gracias. Celos mejor con protocolos de prohibición de relaciones entre trabajadores. No. Eso es maravilloso, Pilar, para generar relaciones entre trabajadores clandestinas en los baños de... Lo de los protocolos no se puede aplicar a las relaciones. En todo caso son ley con relación al proyecto, a la empresa, ¿no? Tienen que cumplir ciertos requisitos mínimos para poder trabajar en esa empresa, ¿no? Pues de compromiso con la empresa o de participación. Bueno, eso sí, pero protocolos de... No, tú no te relaciones con este para que el otro no tenga celos. Es muy complejo. Aparte, Pilar, todo lo prohibido. Claro, te lleva a eso, a que se relacionen cuando... Produces, produces... Papá te dice, con mamá no. Y tú toda la vida hay pegada mamá, pegada mamá. ¿Cómo que no? Así que, nada, las prohibiciones me ayudan mucho. Solamente es ayudar, ¿no? Cuando te dicen... Mamá es mía. Y tú dices... Bueno. Bueno, lo acepto, pero en parte. Lo voy a reprimir, porque no me gusta mucho esto a mí. Desde la conciencia lo acepto, pero inconscientemente te vas a cagar. Hay jefes a los que no les interesa, ¿qué propones? Que prosperes. Ah, perdón, es que no veo. Que prosperes, porque pierden todo lo que le estáis resolviendo día a día. Todo lo que le estás resolviendo. Claro. Pero es una gran cosa envidiosa también, porque tolerar... Eso se ve mucho también, por ejemplo, en los profesores, en los maestros, que son envidiosos, no dejan crecer a los alumnos. Bueno, también hay empleados que se pasan el día trayendo cosas nuevas, ¿vale? Para no aceptar lo que los jefes dicen que tienen que hacer. Bueno, también, ¿eh? Que es que son cosas... Hombre, también se da la envidia de los empleados hacia los jefes. Tío, que a veces lo aparente... Claro. Hay que... Hay que preguntarse siempre, ¿no? No fiarse nunca de lo que parecen las cosas. Hay que entrar, hay que ver, hay que escuchar, a ver qué dice, qué frases dice, porque la apariencia siempre es engañosa, siempre es ilusoria. Claro. Y la conversación es de ida y vuelta, se produce entre ambos, así que hay que ver qué... Y la envidia se va a dar en todo. Lo único que, claro, un jefe que envidia, pues tiene más consecuencias, porque tiene más capacidad de acción en la empresa, ¿no? Dependen más cosas de él. Pero un empleado envidioso también puede romper todo lo que le incumbe y todo lo que está implicado, ¿no? Lo que pasa es que el envidioso es que es una cosa, porque realmente a quien se daña y a quien se destruye, es a él, porque tampoco tiene tanta... El que raya el coche, lo que queda rayado es su propio corazón, porque el coche lo llevas en el taller y te lo arreglan y ya está. Pero el envidioso, lo que ha quedado rayado ha sido su alma. Claro. No se olvida con más, ¿no? No. Eso no se arregla. Queda ahí. Y hay envidiosos que lo vuelven a intentar. Lo vuelven a intentar. Van a hacer esto y lo vuelven a intentar. Salen escaldados con el rabo entre las piernas, como se suele decir, como los perritos, y vuelven otra vez. Y vuelven. Hay gente que no se psicoanaliza. Claro, porque si no tendría que reconocer que es envidioso, porque está sometido a envidia, ¿no? Que también puede ser de otra manera si se psicoanalizan, ¿no? Siempre encontráis un pero, jejejejeje. Es que no queremos tener razón. No. No sirve de nada la razón. Por eso. No hay razón. Siempre hay que desconfiar de uno. Claro. Y la verdad se construye y además dura poco. Dura poco porque rápido viene otra verdad. Claro. Entonces, la teoría. Hay que guiarse por la teoría, por lo que dice el psicoanálisis. Porque eso está escrito. Es una ciencia. Entonces, con esa ciencia que nos ilumina, ir a la empresa y dar luz a lo que pasa ahí, ¿no? Claro. Inconscientemente en la empresa o en el equipo. Pero nunca fiándonos de las apariencias. Nunca fiándonos de nuestro sentido. Porque los sentidos son ilusorios, engañosos. ¿No? Entonces, con un método científico potente. Ahí podemos saber. Por eso nosotros nos invitamos que en vuestras empresas, en vuestros equipos de trabajo, pues que incluyáis ese método científico potente que es el psicoanálisis. Que es el que puede dar luz, poner ley y hacer que la empresa sea más eficaz. Bueno, señoritos y señoritas. Bueno, os agradecemos mucho. El próximo día vamos a tener un taller para familias, para padres, ¿vale? Y va a tratar de conflictos familiares por las familias políticas. Uy, nos quedan dos nada más. Nos quedan dos talleres y terminamos la temporada. Nos vamos de vacaciones, puntuamos. Bueno, bueno, bueno. Señores, la semana que viene, por favor, lo recomendamos. Y que se lo recomienden a todo el mundo porque vienen las vacaciones. Ajá. Y ahí las familias políticas. Muchas familias se van juntas de vacaciones, ¿no? Las familias políticas. Por eso. Bueno, que nos quedan dos talleres y después vacaciones y después volvemos en septiembre. Pero todavía nos quedan dos. Este, de las familias políticas. Y el sentimiento de culpa. Y después al siguiente, el de empresa, el sentimiento de culpa, cómo afecta a la actividad empresarial. Otro tema también. Buenísimo. Buenísimo. Así que muchos besos, muchos saludos. Por favor, hidrátense. Mójense, mójense el fin de semana. Que va a hacer mucho calor. En Madrid, en España, tenemos una ola de calor brutal a 40 grados. Sí. Hay que hidratarse, hay que mojarse y hay que estar a la sombra. Eso. A que un buen árbol se arrima a buenas sombras le cobija. Así que arrímense al grupo cero, que es la sombra más fresquita de este mundo. Esta tarde, a las 7 de la tarde, tenemos conferencia, ¿vale? Sí, una conferencia que da Magdalena sobre la interpretación de los sueños. Así que no os la perdáis. Hoy, a las 7 de la tarde, emitiremos en directo desde Facebook de Miguel Oscar Mesa. Muy bien. Gracias. Chao, chao Juan. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.